Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video tutorial. Mi nombre es Irma Flores. Es un gusto, corazones, poderme encontrar con ustedes a través de las clases de tejido. Para este video te voy a enseñar a trabajar paso a paso este hermoso suéter o este lindo cardigan, esta chompita, como lo llames tú en tu país. Está muy fácil, muy bonito y está realizado en la técnica de crochet. Pero antes de darte el paso a paso, es muy importante que puedas compartir este video, darle me gusta y dejar tu comentario. Si te gustó este lindo proyecto, yo te dejo con el paso a paso. Bien, para comenzar a trabajar este hermoso suéter que estás viendo, que es para una bebé de un año hasta los dos años, dos años y medio aproximadamente, voy a estar utilizando mi crochet número 3 y dos tipos de lana. Ustedes pueden utilizar el color de su preferencia. Esta lana que es matizada, que es una lana para bebé, igual está en este color amarillo bajito. Y vamos a empezar de la siguiente manera, vamos a empezar de la siguiente manera, este suétercito. Vamos a empezar montando 14 cadenas. Voy a comenzar montando, montando 14 cadenas, 14 cadenitas con mi crochet número 3. 14 cadenas. Si ustedes desean hacer más ancha la pretina, ponen más cadenas. Y voy a simplemente a poner punto bajo por toda esta fila, puntos bajos. Así, de esta manera, los puntos bajos. Es muy fácil de realizar esta linda prenda. Así, puntos bajos. Mi último punto bajo. Les tiene que quedar así. Y luego, una cadenita, voltean su tejido y vamos a tejer de aquí en adelante esta pretina con la hebra que está hacia atrás. Vamos a coger la hebra que está hacia atrás y hacemos punto bajo, pero cogiendo la hebra que está hacia atrás. Así, punto bajo, cogiendo la hebra que está hacia atrás, de la parte de atrás. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Punto bajo, tomando la hebra que está hacia atrás. Van a hacer una pretina larga y siempre van a medir en el contorno de las caderitas, no de la cintura. Ahí está, punto bajo, una cadena, volteo mi tejido y nuevamente regreso haciendo lo mismo. Trabajamos en la hebra que está hacia atrás, punto bajo, en la hebra que está hacia atrás, punto bajo. Así, hasta tener una pretina larga que le dé todo el contorno de la caderita a la bebé. Así vamos a continuar, hasta tener el largo deseado. Aquí les muestro, ya tengo el largo de la pretina que yo deseo. Ya tengo esta pretina lista y lo que vamos a hacer ahora es ponerle puntos bajos toda la fila. Una cadena, volteo mi tejido y aquí voy a rellenar con puntos bajos toda la fila. Toda esta fila la vamos a llenar de puntos bajos. Así de esta manera. Así, de puro puntos bajos toda esta fila. Puntos bajos toda nuestra fila. De esta forma. Amarrar esta. Poner uno, dos, tres cadenas. Vamos a empezar con dos puntos de borde. Ahí, dos puntos altos de borde. Y luego, lazada. Y cuento uno, dos, tres plantos. Y hago mi abanico. Pongo tres puntos. Vamos a poner tres puntos. Seguida de dos cadenas. Lazada. Y hago tres puntos nuevamente. Luego, lazada. Uno, dos, tres plantos. Y coloco un punto alto. Siguiente punto alto. Lazada. Uno, dos, tres plantos. Y nuevamente pongo tres puntos. Y es lo que vamos a realizar por toda esta fila. Abanico y los dos puntos de borde. Así es como termino esta fila. Pongo dos cadenas. Volteo mi tejido. Seguimos con los dos puntos de borde. Lazada. Continúo con el abanico. Uno, dos cadenas y hacemos tres puntos. Bien. Lazada. Ahora estos dos puntos los vamos a coger por la parte de adelante. Uno, lazada, segundo, dos. Lazada. Nuevamente hago el abanico. Vamos a hacer nuevamente nuestro abanico. Tres puntos. Dos cadenas. Lazada. Planto. Y nuevamente hago tres puntos altos en el mismo lugar. Y nuevamente lazada y estos dos puntos los vamos a tomar por la parte de adelante. Uno, lazada. Siguiente punto, dos. Lazada. Nuevamente hacemos el abanico. Tres puntos. Dos, dos, dos cadenas, planto y tres puntos. Lazada. Estos dos puntos vamos y los tomamos por la parte de adelante. Y así vamos a ir repitiendo hasta terminar esta fila. Ya acabo de terminar esta segunda fila con los abanicos. Esta es la parte de adelante. Este es nuestro derecho. Ya que el relieve, estos dos puntos, están formados como un relieve. Queda para la parte de adelante. Entonces, esto es nuestro derecho de la prenda. Ahora, acabo de terminar esta fila. Voy a colocar uno, dos, tres cadenas y vamos a voltear nuestro tejido. Volteamos. Lazada. Pongo un punto alto. Entonces, tengo los dos puntos ahí y continúo con el abanico. Vamos a continuar con el abanico. Pongo tres puntos, seguido de dos cadenas, lazada, vuelvo a plantar y vuelvo a colocar. Vuelvo a colocar tres puntos. Así de esta manera. Ahora, los puntos, estos dos puntos, este es nuestro revés. Fíjense que en nuestro revés, estos puntos quedan así, estos dos puntos altos. Entonces, ya no lo vamos a tomar por la parte de adelante, sino lazada, lo vamos a tomar por la parte de atrás. Para que nuestro relieve nos quede por el derecho. Uno, lazada, volvemos a tomar el punto por la parte de atrás. Y dos. Ahora, lazada, volvemos a hacer nuestro abanico. Son tres puntos. Seguida de dos cadenas. Seguida de dos cadenas, lazada y nuevamente los tres puntos. Lazada y estos dos puntos nuevamente los vamos a tomar por la parte de atrás. Uno, lazada y dos. Lazada nuevamente nuestro abanico. Y así vamos a continuar toda esta fila. Haciendo lo mismo. Y le va a ir quedando así de esta manera. ¡Gracias! ¡Gracias!